Muy buenas a todos, soy Mabruji y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en análisis técnico de Bitcoin día 7 de julio del 2022 El día de hoy, como os digo, vamos a analizar un poquito Bitcoin, vamos a ver lo que ha pasado el día de ayer, lo que está pasando Y atención porque se pueden venir momentos interesantes entre esta misma tarde y mañana como muy tarde Podemos ver seguramente algún movimiento importante en el precio de Bitcoin, vamos a hablar un poco de ello, ¿vale? Antes de empezar quiero enseñaros la cuenta de Confury, estoy en un par de longs en Ethereum y en Bitcoin La cuenta ha estado creciendo mucho últimamente, tiene ya 5.800 dólares y aquí le metí yo 3.000 hace una semana O sea que la he doblado prácticamente, así que yo muy contento con mis longs de estos últimos días, están yendo muy bien Hablaremos un poco de la bolsa, hoy también se dan datos interesantes de Estados Unidos que se dan más o menos a la hora que estoy subiendo este vídeo ¿Vale? Porque, o lo voy a decir ya, en 15 minutos se dan datos de desempleo de Estados Unidos Si los datos son positivos, las bolsas pueden subir más de lo que ya están subiendo el día de hoy Si los datos son negativos, cuidado, cuidado que la bolsa se lo puede tomar un poco mal, ¿vale? Recordad, datos de desempleo en 13 minutos Os voy a dejar el link en la descripción del calendario económico para que podáis entrar al link y ya estará actualizado cuando veáis esto, ¿vale? Vamos allá con el análisis técnico de Bitcoin El gráfico semanal no lo voy ni a mencionar, recordad que tenemos la resistencia más importante en la zona de 22.500 Y no hay más que comentar, ¿vale? Está igual, exactamente igual que los últimos días En gráfico diario, sí que están pasando cosas interesantes Y quiero que lo veáis aquí clarísimamente Voy a acercarme todavía más para que se vea claramente La media móvil de 21 sesiones ha sido rota Repito, la media móvil de 21 sesiones ha sido rota ¿Qué significa eso? Significa que lo más probable a partir de ahora es seguir subiendo Si os fijáis aquí, lo que está pasando es Hemos roto esta media móvil La estamos retesteando Hemos bajado a retestearla Y nos estamos rebotando al alza Eso es una buena señal Si empezamos el día de hoy a hacer una vela verde Y terminamos la vela por encima de la vela anterior Cuidado, cuidado porque podría estar confirmando la ruptura Y empezaríamos a subir Recordad que si yo pongo aquí algunas líneas de las que tengo ¿Vale? Estaríamos todavía dentro de una especie de triángulo Podríamos llamarlo triángulo, ¿vale? El cual estamos justo en la parte de arriba ¿Vale? Es un poco peligroso ponerse long justo en esta zona Pero hay que tener en cuenta De que esto, si el triángulo rompe Nos llevaría primero, primero A la zona de 21.500 dólares Pero más probable a la zona de 22.500 22.800 dólares Que se puede ver aquí que hay una resistencia Y oh, sorpresa para nadie Esos 21.500 dólares Son también la media móvil de 200 en semanal Así que esos niveles son muy importantes Para tomar beneficios del long En caso de que lo estéis, ¿vale? En gráfico diario no hay gran cosa Más, el MACD sigue al alza Con cada vez un poquito más de fuerza Pero tampoco es una subida espectacular De momento, al menos por ahora Y tampoco hay divergencia ni nada por el estilo Gráfico de 4 horas Aquí también se vienen cosas interesantes ¿Vale? Quiero que lo veáis Voy a acercarme un poco para que se vea mejor El hecho de que estamos intentando romper este triángulo ¿Vale? Se ve claramente como estamos intentando romperlo Si cierran la vela de 4 horas por encima del máximo de ayer De esos 20.500 dólares Cuidadito porque la cosa se podría acelerar un poco al alza También pensad que Bueno, tenemos el MACD sin mucha fuerza Básicamente el MACD está en modo En modo indecisión, ¿vale? Está sin fuerza alcista Y sin fuerza bajista Está un poco indeciso Esto está esperando a que rompa el triángulo O que el triángulo no se eche para abajo En caso de que ese triángulo no se eche para abajo Va a ser un buen momento para ponerse short Pero cuidado porque como este triángulo vaya a romper Ya os digo que podemos ver movimientos interesantes al alza El día de hoy Por otro lado, no hay divergencias bajistas No, sí, sí hay una divergen... No Espérate No, no hay divergencia bajista entre estos máximos de aquí No hay divergencia bajista Así que no pasa absolutamente nada Antes de pasar al gráfico de una hora Que se verán también cosas interesantes Enseñaros las bolsas Quiero que veáis Hoy tenemos la bolsa española subiendo un 2% Hoy tenemos el DAX alemán subiendo un 1,6% Y los futuros de la bolsa de Estados Unidos Que quedan todavía una hora y 10 minutos para que abran Están con un más 0,41% Por lo cual, hoy las bolsas están abriendo alcistas El dato que he dicho antes que es en 10 minutos Va a ser importante Para saber si va a seguir subiendo o no va a seguir subiendo Pero al menos por hoy, por ahora Las bolsas parece estar alcistas Y parece que vamos a tener un poco de rebote Lo cual apuntaría también a, como os digo Que Bitcoin vaya a romper este triángulo al alza ¿Vale? Que es una posibilidad muy grande también En gráfico de una hora Aquí tengo dibujado una especie de canal Que podríamos estar formando Recordad que estos canales suelen romper a la baja Pero hay que tener mucho cuidado Porque entre un canal dibujado en gráfico de una hora Y un triángulo dibujado en gráfico diario El que suele tener más fuerza y más interés Es el gráfico diario, obviamente Entonces, cabe la posibilidad todavía De que no vayamos a romper este canal a la baja Si rompiéramos este canal a la baja Sabemos que el target es simplemente el ancho del canal Lo cual nos enviaría a la zona de 20.000 dólares más o menos La zona de 20.000 podríamos empezar a recuperarnos O podría seguir cayendo a la cosa Y básicamente que esto sea Que el triángulo nos esté echando para abajo Porque recordad, ¿vale? Lo voy a explicar aquí Se verá mejor en gráfico diario Si este triángulo nos echa para abajo Nos iremos a la parte de abajo del triángulo Esa parte de abajo está en los 19.300 Lo veo más improbable ahora mismo Pero cabe la posibilidad, obviamente que sí Entonces, si vamos a los 19.300 La probabilidad de romperlo por abajo Va a subir mucho Y si rompemos este triángulo por abajo Nos iremos básicamente al mínimo que formamos Este año, de los 17.700 dólares Entonces, estos 17.700 van a ser muy importantes también Por ahora, lo más probable va a ser romperlo a la alza En caso de que, de verdad, volvamos a perder esa media móvil Y nos pongamos a bajar camino de esos 19.300 La probabilidad de romperlo a la baja va a subir cada vez más Entonces hay que tener mucho cuidado Con estas cosas, ¿vale? Como os digo, no hay mucha cosa más Mucha información que daros Tenemos a Ethereum también que está muy interesante Quiero que veáis aquí que dibujé Sobre todo en un gráfico de una hora Una especie de triángulo alcista El cual lo podéis ver aquí tranquilamente Como rompió el triángulo Lo ha retesteado Y ahora, realmente, es cuando Ethereum Debería de empezar la subida, ¿vale? Debería empezar la subida Recordad que, para saber el target del triángulo Cogéis el ancho del triángulo Desde la parte donde empezó Y lo ponéis aquí en la parte de arriba El target de ese triángulo para Ethereum Es la zona de 1.257 dólares Así que sí, Ethereum podría estar subiendo Durante las próximas horas ¿Cómo sabremos que esto es fake? O es una mentira, o lo que sea Si Ethereum baja más allá de los 1.160 dólares Es cuando yo empezaría a preocuparme un poco Mientras no vaya a pasar Mientras no baje de este nivel de 1.161 dólares Para mí, Ethereum es más alcista que bajista ¿Vale? Sobre todo en gráficos de una hora Ya os he dicho que este triángulo se ve muy potente Por el otro lado, fijaos Esa media móvil de 200 sesiones En gráficos de 4 horas en Ethereum Nos puede mandar muy para abajo Pero está todavía en los 1.280 Obviamente, cuanto más tardemos en llegar aquí Más va a bajar esta media Y más fuerte va a ser luego Para echarnos para atrás Pero bueno, hay que tenerlo muy en cuenta Estos niveles de 1.250 hasta 1.280 Van a ser una resistencia muy importante para Ethereum Que habrá que tener en cuenta Y en gráfico diario Creo que veáis a Ethereum también Ya que estamos a hacer el análisis completo Quiero que veáis aquí también Como pasó el hecho de romper la media móvil Retestearla y al día siguiente Un velón verde Al final lo que estamos hablando aquí Es que Ethereum muy probablemente Vaya a seguir subiendo ¿Por qué? Porque ha recuperado esta media móvil Y que pueda subir tranquilamente a los 1.240 Es algo pues muy factible Llegados a este punto No estoy diciendo que vaya a subir esto un 40% Pero sí que es un porcentaje Que se puede aprovechar mucho Desde donde estamos ahora Es un 5 o 6% de subida Como mínimo Así que este sería un poco el análisis de Ethereum también Así que nada Voy a dejar el vídeo por aquí Yo espero que os haya gustado Y os haya servido Pronto, pronto Habrá novedades en el canal Que os van a gustar mucho Que yo lo sé que os van a gustar mucho Os recomiendo entrar en el grupo de Telegram Los que no estéis Porque ahí se dan pistitas ya De los cambios que se vienen al canal Que son muy interesantes Y nada Recordad que el link del grupo de Telegram Lo tenéis siempre, siempre, siempre En la descripción también Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto gente Adiós, adiós